Ignotus quedó deslumbrado por su belleza, así que decide acompañarla. Esa misma noche comieron y bebieron hasta saciarse. Ignotus, alardeando de sus incomparables poderes, hizo complejos encantamientos para impresionar a la doncella. La misteriosa doncella era una malvada ninfa del oscuro bosque. Cuando el mago yacía borracho en un profundo sueño, la ninfa furtó su varita y le cortó el cuello de lado a lado. Y así, la muerte reclamó el alma del codicioso Pevere. La muerte reclamó el alma del codicioso Pevere.